Hola, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Manuel Hernández. Bueno, hoy día jueves, ¿No? No voy a poder transmitir. ¿Jueves qué es, che? ¿Hoy? Veinti. Veinticuatro. Perdón, es que ando perdidísimo. Este, tuve que sorprender mi clase de de Zoom porque pues lamentablemente está fallando la luz. Hoy sí hay, pero tiene como pequeños picos donde se va y pues se va al carajo, obviamente, el mi internet de Telmex todo hechizo, y pues lamentablemente no no quiero que eso nos pase en la clase de hoy, ¿Vale? Así que por fallas técnicas, pues lamentablemente tenemos que suspender, obviamente sabemos que hay que estudiar, nos vemos el día, el día de mañana sin problema, el día viernes, y les aviso que para el siguiente viernes ya empezamos a resolver las guías, que se van a transmitir también por Facebook, ojo, mañana mañana les digo bien cómo va a estar la onda, ¿Va? Cuídense mucho, recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, y vamos por esos ciento veintiocho. ¡Ánimo, gente! No se rindan, hay que ir por todas. ¡Ánimo!